Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro, si ando con otro por ti suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio, no estoy contenta, si ando tomando, pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, por cual me voy Tú me juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuya y que tú eras mío Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma, bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, por cual me voy Trifos caminos hay en mi vida y ya спасибо Gracias por ver el video.